Sotano, me encuentro sola en mi casa y tengo mucho temor que sea un monstruo y me quiere atacar, no siento mis piernas y presiento que no voy a aguantar y pronto me voy a desmayar. Antes que pierda la vida aquí en mi casa les voy a contar todo el terror que me ha tocado vivir y tengo muchos traumas psicológicos y creo que van a ser difíciles de olvidar las escenas tan macabras que me tocó ver. Hola, soy Peppa Pigla, credita feliz, pero hoy me encuentro muy asustada porque mis papás se encuentran en el hospital con George, porque se ha sentido muy mal y tiene mucha fiebre, todos estamos muy preocupados y estamos orando para que no se empeore su salud. Me encuentro encerrada en mi cuarto y tengo mucho miedo porque estoy escuchando unos ruidos muy extraños en el sótano, me encuentro sola en mi casa y tengo mucho temor que sea un monstruo y me quiere atacar, no siento mis piernas y presiento que no voy a aguantar y pronto me voy a desmayar. Antes que pierda la vida aquí en mi casa les voy a contar todo el terror que me ha tocado vivir y tengo muchos traumas psicológicos y creo que van a ser difíciles de olvidar las escenas tan macabras que me tocó ver. Era un día normal, no tuvimos estudio porque hoy es sábado, día de descanso. Yo me encontraba leyendo un libro de tecnología, y George como siempre jugando con el dinosaurio y otros juguetes, mis papás se encontraban en la sala viendo la tele, pero en cuestión de segundos todo cambió para nosotros porque George se puso muy mal y mis papás estaban muy asustados porque no sabían que le estaba pasando, y en cuestión de minutos se empeoró, papá cerdito muy rápido sacó el carro del garaje y mi mamá alzó a George porque no podía caminar, mi mamá me dijo Pepa hija vamos a llevar con papá cerdito al hospital a su hermano porque está muy débil y tiene mucha fiebre, no sabemos cuánto nos vamos a demorar por lo tanto quedas encargada de la casa y sabes que no le puedes abrir la puerta a ningún extraño porque es peligroso. Me quedé mirando a mamá cerdita pero no le demostraba que estaba destruido en mi corazón porque no quiero, que a George le está pasando grave, porque no aguantaría y me deprimiría porque no puedo vivir sin él, pero estaré calmada porque no tengo por qué traerles las desgracias hasta casa, borraré de mi mente los malos pensamientos para no entrar en pánico porque mi mamá se pone a llorar, mamá estoy leyendo un libro de tecnología para instruirme en temas de computación para ser bien preparada en el tema, papá cerdito ya le está pitando porque está muy desesperado y angustiado para llevar a coerje rápido al hospital, y tú sabes mamá que los tacos de la ciudad les hace perder unos minutos de su tiempo y me da miedo que papá cerdito se ponga a correr por las avenidas y se puede estrellar, yo le dije tranquila mamá váyase rápido con George porque estoy muy preocupada por la salud de mi hermanito, salieron muy rápido me asomé por la ventana y veo que se fueron en el carro para el hospital, me senté en el sofá de la sala y me puse a llorar porque no quiero que sea algo grave porque no aguantaré estar un día sin George, cuando de repente escucho un ruido muy extraño y el sonido venía del sótano, me preocupe porque es la primera vez que me pasa esto estando sola en la casa, me da mucho miedo porque presiento que me están asustando los espantos, mire toda la sala y la cocina y todo está perfecto pero tengo temor que sea algún animal feroz que está dentro del sótano, no me encuentro en condiciones para ir a mirar porque tengo el corazón muy acelerado, esperaré unos minutos mientras me pase el susto y luego revisaré para salir de dudas, estoy muy horrorizada porque se ha ido la luz en toda mi casa, no me puedo mover porque no siento mi cuerpo y me están temblando las piernas es por eso que no puedo salir corriendo, porque me puedo tropezar con algo y me sale sangre, santo Dios menos mal que ya llegó nuevamente la luz porque ya estaba muy desesperada, tengo ganas de llamar a mi amiga sucio oveja para que venga y me acompañe mientras llegan mis papás, para poder hacernos compañía, pero primero quiero revisar el sótano para estar más tranquila, me fui caminando con pasos muy suaves cuando llegué a la puerta del sótano, abrí la puerta pero me estaban temblando las piernas y lentamente se fue abriendo, cuando me quedé mirando no pude ver nada porque está muy oscuro, me dio mucho temor bajar las escalas porque si es un monstruo muy peligroso me ataca y no tengo como defenderme, cerré la puerta nuevamente con seguro para que no se vaya a salir, después le atrevesé un mueble cuando escucho gruñidos muy fuertes, se me quería salir el corazón porque al parecer es un monstruo muy grande. Me dio mucho miedo y me fui caminando muy rápido para mi cuarto, cuando llegué entré y luego cerré la puerta con seguro, me asome en la ventana y grité muy fuerte pidiendo ayuda pero nadie me escuchaba, cuando de repente escucho que están tocando la puerta de la calle, salí del cuarto y caminé por todo el pasillo hasta llegar a las escalas, baje los escalones muy rápido pero por lo asustada que estoy casi salgo rodando, llegué y me asome por el vidrio de la ventana y veo que era, era mi abuelo le abrí la puerta y mi abuelo al verme tan asustada me dijo, Peppa ¿qué te pasa? ¿por qué estás tan nerviosa y tus papás adónde están? yo le dije abuelo entra rápido para contarte lo que está pasando, entró y se sentó en el sofá y me dijo ¿qué está pasando? ¿por qué me tienes muy preocupado? cuéntame, yo le conté todo y mi abuelo quedó muy sorprendido, cuando veo que agarro un bate de béisbol y me dijo, Peppa espérame aquí yo voy a mirar que hay en el sótano, se fue caminando y veo que abrió la puerta para entrar al sótano y me dijo, quédate allá no vengas porque puede ser peligroso, Peppa si en 3 minutos no salgo pida ayuda a la policía, cuando entro me quedé mirando la puerta detenidamente sin parpadear pero con mucho miedo, cuando en cuestión de segundos escucho un grito de mi abuelo con mucha desesperación, como pude caminar hasta la entrada del sótano y me asome, quedé en chau y no le podía creer porque veo ese monstruo que está matando a mi abuelo y se lo está comiendo por pedazos, me sentí morirme en ese momento porque las escenas son muy escalofriantes, agarré la puerta con mucha fuerza y la cerré con fuerza y después le puse el seguro, cuando escucho los pasos de ese monstruo que está subiendo las escalas, y después que llego a la puerta escucho su respiración y unos susurros de terror que no le puedo entender, me asome por la ventana para ver si alguien está en la calle para pedir ayuda pero las calles están desoladas, me dije mentalmente pero que es lo que está pasando en este barrio, será que en todas las casas está invadida con estos monstruos y los vecinos ya están muertos, cuando suena el teléfono, me fui para contestar, cuando llegué alce la bocina y le dije a lo quien habla, hola, hola me escuchan, me asusté demasiado porque veo que el cable está cortado, mire para todos lados muy angustiada, porque me estoy imaginando que alguien más está dentro de mi casa, colgué el teléfono y me fui para el segundo piso para revisar los cuartos, pero antes de eso agarré un tubo de metal para defenderme, subí las escalas y después caminé por el pasillo hasta llegar al cuarto de mis padres, abrí la puerta y todo estaba muy oscuro, prendí la lámpara, mire todo el cuarto y todo estaba normal, salí y cerré el cuarto y después caminé hasta llegar a mi cuarto, me asusté mucho porque la puerta está medio abierta, pensé lo peor y me imaginé que algún monstruo está ocultándose ahí, empuñé el tubo de metal y lentamente fui entrando y prendí el bombillo, pero me parece esto muy extraño porque no hay ningún extraño en la casa, o sea que no ha podido salir del sótano, llegué de nuevo a la sala y prendí la radio para distraer la mente y tratar de calmarme un poco porque no quiero entrar en pánico, cuando dicen urgente noticia de último minuto es muy preocupante, porque en la ciudad hay un monstruo muy peligroso que se oculta en los sótanos de las casas, la policía ya ha reportado 68 muertos que fueron encontrados en los sótanos de las casas, y las escenas son muy desgarradoras porque este monstruo los descuartiza, y se come toda su carne y su piel, dejándole solo los huesos, siento mucho terror y temor al escuchar la espeluznante noticia y es muy desgarrador porque mi abuelo ya no está, y al parecer solo están sus huesos, prendí la tele para escuchar las noticias cuando estaba hablando un reportero y veo que llegó papá cerdito, y le quito el micrófono y muy angustiado decía, pepa se que está viendo la tele y estoy muy preocupado, porque te hemos llamado al teléfono y no contestas, acaso te pasa algo hija, mándame alguna señal para ver que estás bien, le grite muy fuerte, de papá cerdito estoy aquí, me escuchas papá tengo problemas muy graves, porque en el sótano hay un monstruo, y ya mato a mi abuelo, papá mírame si me estás escuchando, cuando de repente se va la señal, queda muy triste apague la tele y todo queda en silencio, cuando de repente escucho que están intentando abrir una puerta, fui rápido a la puerta del sótano, y me encontré con algo muy horrible, porque ese monstruo está intentando abrir la puerta, y veo que ya le quito el seguro, pero tiene atravesado el mueble que es muy pesado, pero le veo las dedos de la mano que están intentando abrir, tengo mucho miedo y no puedo esperar que salga porque me devora, abrí la puerta de la calle y me fui corriendo para la casa de sucio oveja, ¿cuándo?